El trazo del pincel Delgadito Delgadito Si es el pie, suavecito No prestarlo mucho Porque el trazo me acabo delgadito Si yo quiero el trazo más delgadito levanto un poquito más el pincel y lo saco más fino Más grueso, apoyo más el pincel y va a salir más grueso Levanto acá El pie, desgaste un poco mi pintura A este arbolito le voy a hacer unas ramitas, le voy a hacer un follaje con un poco de marrón, solamente el marrón o un poquito de blanco. El marrón que está trabajando es un marrón oculto, con un poquito de blanco. Y vamos poniendo un poco toñado, lo vamos a hacer muy abundante. Y miren está aquí un color gris a marrón. Da un poquito de blanco, hay un poquito de gris, hay un poquito de marrón. Y con golpecitos, suavecitos. Si yo quiero esto, pues nada menos, más chiquitito. Cojo el pincelito de lado, y le hago más chiquitito, golpeo menos, más y el aire se va chiquitito. Vuelvo a cargar. Yo quiero coger más intensidad de lo que estoy poniendo. Vuelvo a cargar y lo presiono un poco más. La carta siempre es doble carga. Por atrás, la porla delante y detrás. Con desgasto y miren. Acá he cargado un poco más. Quiero que me quede más intenso el pincelito. Quiero que sea más chiquitito, menos golpeo más suavecito acá, sin el aire. Deje que caiga y voy a sortire el pincelito. ¿Ya? Poniendo acá. Sigo llenando. Quiero darle luz a esto. Como digo, pienso tardar un poquito de blanco. Desgasto. Siempre desgastamos la paleta, bajamos el color ahí. Y le doy sobre lo que hice. No voy a darles en el mismo lugar. Porque a este asunto, o a este follaje, le quedo un poquito de pincelito. Y ponemos. Esto tiene que salir mucho más claro que esto está claro. Acá, si le pongo aquí, si le pongo un poquito de pincelito. Y acaba de tener que se va a lucir un poquito más claro. Voy poniendo. Sigo agarrando mi blanco. Eso sí, si agarremos el blanco. Nuevamente, jugamos el pincel, lo limpiamos. Y luego vamos a hacer el mismo paso. La roja, la en negro y la. Pero acá todavía no lo pasaremos. Sigo trabajando con el mismo pincel y la misma técnica del pincel. ¿Cómo? Podríamos decir acá que está tan con triple cara. Porque tres colores van saliendo. ¿Sí o no? Y le voy dando de golpecitos cuando recibe la pintura. El golpe de luz es más claro. Suavecito. Nosotros volvamos mucho. O sea, le ponemos con mucha fuerza. Ejercen. Se pierde el punto. Ahora, podemos esperar que esto se merezca. Un ratito que. Que se merece. Que pierda un poco la humedad. Que pierda un poco la humedad. Y viene el color claro. Por lo que nos encontramos. Por la práctica uno con las demás. Por otro lado. Pero ustedes. Le vamos a oriar y seguimos trabajando. Voy a usar más blanco. Para acá se caer bien un poco. Como desde acá. No se puede ponerle. Más. Voy a coger un pincel más ligadito. Para acá. Voy a poner acá un pincel más ligadito. Ustedes, voy a utilizar más pequeñito. ¿Para qué es el número 2? Para hacer detalles, a este árbol solamente tiene las ramitas normales, o sea, hay tantos, quiero marcar tus ramas con el pincel malo. Cada detalle que le voy poniendo es cada detalle que va a resaltar lo que estoy trabajando. Solamente detalles, no vuelvo por el mismo árbol desde el principio, solamente detalles. Ahora cuadrajamos, nuevamente vuelvo al pincel número 14 y voy a trabajar acá estos detalles para que se destina un poco más mi laguito, ¿no? Entonces voy a ponerle un poquito de laranja, carbón, un poquito, y le vamos a hacer unas líneas. Miren, ni siquiera como habla, ¿no? No creo que así. Perfecto. Está húmedo. Seco bien este pincel que está muy retagado de color. Yo extiendo. Vuelvo nuevamente al lado. Y le pongo encima. Y también lo vuelvo al pincel. No importa que ya hagamos que lo que yo voy a ir poniendo es que me va tapando, me va tapando. Estiro bien. Como está seco, yo espero que no haya ningún problema. La pincel se va a extender y no va a manchar. Se van a notar todos los colores de cielo. Para separar. Ahora, voy a cruzar las nuevecitas acá. Voy a cruzar porque blanco, blanco no desaparece. No tiene que disparar. Aparece radiante. Me voy a cruzar. Me voy a cruzar acá. Como una pinceladita seca. No parco mucho el colorecito. Si me ocurre ponerlo tan moradito, le voy a poner morado. Bien poquitito. Bien poquitito. Y le doy un tracito ahí. Ahí está desapareciendo. Está y no está. Lo dejamos. Limpio bien mi pincel. Empiezo. Ya. Entonces ahora, en esta parte de acá tiene que haber más luz. Le voy a poner un poquito ahí. Yo lo metí ahí. Listo el pincel y así. No voy a tapar el marrón que puse. No lo voy a tapar. Pero va a quedar insinuado. No va a quedar tan marcado. Ya, mira. Voy a hacer unas hojitas acá. Hago una mancha. Una mancha de blanco. Un grado. Un grado. Un grado. Un grado. Y ahora estoy trabajando con nosotros. Voy a ponerle algo. Pero voy a ganar azul con un poquito de negro. Y voy a dar negro. ¿Cómo lo tomamos? En negro me ganó. Un grado. Un grado. Un grado. Un grado. Un grado. Un grado. Y voy a dar negro. Un grado. Un grado. Un grado. Un grado. Y luego acá. Y luego el otro acá. Voy a ir solamente con una mancha de blanco y la otra mancha. Con una mancha. El borde de azul, levanto, bajo y encerro ahí en la fila el programa. En el otro le voy a hacer, ya sabes, empiezo con el blanco. Empezamos siempre con el color blanco, siempre ponemos el claro y lo vamos a hacer, y le damos más. Voy a ir con un morado, miren, salieron tres colores de ojo. ¿Qué hago acá? Voy a hacer la última página y voy a poner una manzana. Voy a poner hacia atrás y le voy a poner un color más justo. Voy a hacer un lado acá. Voy a poner un poquito de negro o marrón en colores juntos. Y voy a hacer un límite en el otro. Acá y para darle mi grupo yo llevo un brillo en el campo. En el primer plano, este puede levantarse hasta acá. No hay nada. Poco acá. En este le voy a trazar más cariño. En este le voy a trazar más cariño. Me voy a empiezo con el... Y lo voy a coger. Voy a coger una mi ramita y voy a coger un poquito de negro para que mi ramita se haga acá. abajo hacia acá a este lado y a donde pondría la luz acá? a este lado aquí, no ves todo, aquí, claro, tranquilo mi luz en este caso es de este lado, puede ser también un poco de marrón, claro, estamos trabajando en el rincón o en el rincón, y voy a poner acá un poquito de ácido, nervadura y estrés, la de acá igual, no le hice muchas manchas solamente, voy a ir con el móvil, ponemos la sonido, ponemos la pintura levantando, y le hacemos con un poquito de blanco, y voy a ir con un poco de pincel acá, y continuando con el otro lado que ya está más seco, voy a levantar, y voy a tomar los tallos acá, y vamos sacando estos tallos, podemos ponerle más arruinicos, más tallos, más árboles, según nuestra inspiración o lo que estemos, habremos tomado una foto capaz y de esa foto vamos a cambiar, la técnica es fácil, sencilla, es la única forma de saber conocer el producto que estamos trabajando, y manejar un poco de luz y sombra, y nos sale un paisaje totalmente artístico, hecho por nosotros.